El martes pasado nos preguntamos ya Llevando el programa hacia sus últimos programas En donde estamos tratando como de dejar un legado Como de dejar pilares fuertes Para que todos los que nos han seguido a lo largo de estos años piensen Bueno, el martes pasado nos preguntamos ¿Quién es el cambio en Córdoba? Y lo analizábamos a ver En las nuevas generaciones políticas Como aquellas personas que quieren ingresar de afuera Hacia adentro de los partidos no lo pueden hacer Y hoy la pregunta es ¿Qué tiene que cambiar en Córdoba? Permítame esta primera reflexión En Córdoba la sede de cambio Está clarísima, digamos Todos queremos el cambio Pero tal vez nos hemos acostumbrado A que siempre había algún político O alguien expresando el cambio, digamos En una época Juez le expresaba el cambio de la sota O los radicales, los peronistas Como tal cual analizamos el martes pasado Ahora hay como una especie de común denominador Se han puesto todos de acuerdo Para bien y también para mal Digamos los políticos, los radicales, los peronistas Los del PRO y demás Es como que la voz del cambio ha quedado con poca interlocución Va a tener que ser necesariamente Como siempre dice Carmen La sociedad civil la que empiece a levantar la voz sobre los cambios Concretamente ¿Qué tiene que cambiar en Córdoba? Bueno, hoy vamos a tener dos facetas muy interesantes Por un lado el doctor Kessman Que siempre nos ayuda a pensar Le vamos a pedir que haga una faceta económica Y también una faceta social Y también un amigo de civitas como es Esteban Gorriti Para hablar de otra faceta que nos preocupa mucho Que es nuestros hijos La noche, la nocturnidad Yo aporto este último dato Yo creo que lo político en Córdoba Por falta de encolumnamiento En torno a la idea del cambio Nos está generando tres grandes problemas a los cordobeses En primer lugar Lo que hace a la transparencia Las unidades no están garantizando la transparencia suficiente Como la legislatura no termina de funcionar El poder judicial no termina de lograr controlar La justicia federal no termina de Y el ejecutivo a su vez Tiene su tribunal de cuenta Pero en realidad es del propio gobierno Acá se ha armado una cosa Que no nos garantiza al ciudadano común A vos y a mí Lograr ver todo el mapa en forma transparente Online Y saber quién chorea y quién no Y aquel que chorea en Córdoba Como nadie va preso Hace muchos años Y bueno, estamos con un grave problema De transparencia, diría yo El segundo ítem que quería aportar Es un problema de estrategia Que hoy vamos a hablar con nuestros invitados O sea, cuál es la estrategia correcta No veo que la política Nos esté invitando a los cordobeses a debatirlo Por ejemplo, la pobreza Como siempre hablamos con Carmen La pobreza, ¿cómo la vamos a resolver en Córdoba? ¿A través de bolsones? ¿A través de accioncitas? ¿Programitas? ¿O vamos a traer oportunidades? ¿Trabajo, inserción, cooperativas? Como siempre decimos con Carmen Un problema de estrategia En el abordaje de los problemas Lo mismo con salud Ni qué hablar con educación en Córdoba No estamos planteando la estrategia Correcta y adecuada Y el último tema Que ese sí lo sufrimos Toma un tema de gestión La diaria, digamos O sea, quién tapa el bache Quién arregla la bombita Quién lleva la ruta finalmente Desde Córdoba hasta San Francisco Cómo se hace la licitación Quién nos trae las cloacas Un gravísimo problema de gestión Que viene acumulando años y años Y años de muy mala praxis A nivel de gestión ¿Qué tiene que cambiar en Córdoba? Y yo cierro con esto Yo no quiero ser catastrófico Pero yo diría que tiene que cambiar todo Mucho Muchísimas cosas, digamos En Córdoba no tuvimos la efervescencia De lo que pasó en la década del kirchnerismo Que realmente era escandaloso Esto fue más tranquilo Fue más ordenado Pero indudablemente El diagnóstico de que muchas cosas Tienen que cambiar Es casi similar A lo que nos sucedía A nivel nacional No sé cómo lo ven ustedes Esto es una opinión personal Una columna Todo esto que hablamos Es parte de la cultura del cambio Somos Una marea de gente Todos diferentes Nosotros venimos reclamando Por la nueva ley de coparticipación Creo que lo hemos dicho Cien veces en nuestro programa Para que se distribuyan Según criterios objetivos Medibles Y que resulten más justos En esta Argentina Que se supone federal Los cordobeses Estamos asfixiados Y aunque se ven algunas Cuestioncitas de cambio Realmente no logramos recuperarnos Y cuando a alguien le falta el aire ¿Qué es lo que te tienen que dar? ¿Oxígeno o una aspiradora? Bueno, a veces Desde el interior Sentimos que La solución que nos mandan Son aspiradoras El juego Es una aspiradora Para Córdoba Y es una aspiradora Que aspira A los más pobres Del interior Realmente Sería fantástico Plantearse Que se levante El juego Del interior De Córdoba Puntualmente Puede haber En algún lugar turístico Pero eso Es un condimento Totalmente diferente A lo que tenemos hoy En pueblos Chiquititos Perdidos Que uno entra Y lo único que hay Son mujeres Desempleadas Jugando Y tratando De salvar La semana O el mes También hemos visto En este Interior Sufrido Productores de campo Que En estos 10 años Han sufrido mucho Pero hoy Todavía siguen Sufriendo Las consecuencias Porque ellos Vendieron Su mercadería A privados Como pulpos Unitarios Que aspiran El interior Con condiciones Usureras Que han hecho Que los productores Quiebren Que Ese productor Antes Cuando ganaba Distribuía En ese lugar Y rigaba De fondos Aunque no fueran Tantos Esos pueblos Del interior Ahora Quebrado Alejado De la actividad Inclusive Realmente Es Y eso Está siendo Hoy Yo todos los días Oigo Productores Que dejo Que quebro Que arreglo Con el Super La super Empresa También El sector Lácteo Miles De tambos Han quebrado En el Quisionerismo Pero hoy Todavía Hoy Permanece El sector Lácteo Teniendo Que ponerse A arreglar Con Atilra Que es el sindicato A nivel nacional Que arregla Con la serenísima Los sueldos Y resulta Que esos sueldos Se tienen que pagar En La Pampa En Venado Tuerto En Canals Que hace Imposible Que se pueda Trabajar así Cuando pedimos Que necesitamos Oxígeno Necesitamos Que se revisen La realidad De Córdoba La realidad De otras provincias Y se piense En la ayuda No desde el escritorio No más Bueno si les parece Le hemos dado Dos golpes fuertes Al comienzo Ya vamos a ir Con los entrevistados Pero con la producción Nos ha parecido También interesante Que soñemos Que aspiremos Y digamos Si se puede Digamos O sea que en Córdoba Se podría Si nos ponemos la pila Que hay suficientes Instituciones Universidades Que hay suficientes Clubes Que hay suficientes Asociaciones Que hay suficientes Personalidades Como para producir Un cambio Si es que lo anhelaran Para eso Un pedacito de música Que nos brinda el corazón Y luego nuestro primer entrevistado ¿Cómo es esta canción Carmen? Viva la vida Viva la vida A ver Viva la vida ¡Gracias por ver! 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 Lo hemos invitado, doctor Kerman, porque usted varias veces nos ayuda a tener una perspectiva regional y nacional de Cuba, pero en este caso estamos dedicando estos programos para un aterrizaje más local, digamos, de los desafíos de Córdoba en este marco y cómo Córdoba podría posicionarse y qué tendría que hacer para, digamos. ¿Cómo lo ve en el escenario de hoy de la Nación a Córdoba parada mirando hacia adelante? Bueno, a mí me parece que es importante ante la complejidad de la realidad nacional y regional segmentar. O sea, la realidad es muy compleja y yo diría que se podría dividir, por un lado, algo así como lo que se salva solo, que es la agricultura internacionalizada. Soja, maíz, trigo, dejémosla que con las reglas de juego internacionales y nacionales, que no son óptimas, pero que son sobradamente suficientes, siga adelante desarrollándose. Ahí habría un compromiso crítico, local, provincial y también nacional, que es la estructura de transporte y comunicación y el acceso a puertos. Pero eso es como que va solo y el sector tiene que acordar con el gobierno la infraestructura que es deficiente. Fuera de eso yo diría, sectores críticos, automotriz y autopartes, con la crisis brasileña, que si la socialdemocracia brasileña de Aesio Neve y de Enrique Cardoso apoya, puede ser que se consolide Temer y veamos si este sector automotriz puede ir a un nuevo acuerdo en el corto plazo. Además de eso, yo diría crítico en el corto plazo para Córdoba, el sector construcciones, que va a depender mucho de las reglas de juego nacionales para la inversión privada y de la obra de infraestructura que haga el gobierno provincial. Y también, como decía Carmen recién, el sector lácteo y cárnico, que tienen que recuperarse como sectores críticos. Pero yo diría, sostén de todo esto la educación. La educación vinculada a un proyecto estratégico de largo, donde la estrategia de largo se comienza a vislumbrar si uno ve el este y sur de Córdoba como un emporio agroalimentario en el largo plazo, donde el requisito de los famosos temas de los gasoductos van a condicionar mucho el montaje de esa estructura productiva de tipo, de mayor valor agregado en el sector alimentario internacionalizada. Y yo diría, y el clúster tecnológico Córdoba, es decir, Córdoba detrás de la inteligencia. Este sería algo así como el farol de largo, largo plazo, pero con un fuerte condicionante en el sector educativo. No nos olvidemos que esta semana se ha conocido que la Universidad de Buenos Aires está en lugar 85. La mejor de América Latina. Córdoba, esperemos que el doctor Yuri haga bien su trabajo. Pero algo así como que salir en el largo plazo va a depender del sector educativo vinculado al corto, mediano y largo plazo de cómo se va a mover el sector productivo. Para completar ese análisis, doctor Kessman, lo otro que nos preocupa en qué tiene que cambiar el título del programa, el tema de la pobreza, que usted tanto lo ha analizado, ya no solamente de una pobreza, falta de trabajo, falta de oportunidades, sino que lo estamos viendo, hay una pobreza que se está volviendo cultura de la pobreza, cultura narco, cultura clandestina, marginalidad, eso se está volviendo muy espeso, tal cual lo veíamos hace muchos años en el Gran Buenos Aires, pero esto se nos vino y se nos instaló, digamos, en el Gran Córdoba. Si tuviera que dar alguna observación, algún dato sobre esta pobreza que se ha vuelto tan compleja, digamos. Bueno, a mí me parece que en el cortísimo plazo tenemos que pensar que está bien de que la asistencia al desvalido y al marginado se expanda, se extienda, pero como siempre he opinado y la Asociación Cristiana de Dirigente de Empresa lo propone para Córdoba y para la Nación, la clave acá es producir puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados, donde la remuneración esté por encima de la canasta básica, que el último dato es que para una familia tipo está entre 6.000 y 7.000 pesos mes. Entonces, la clave es producir puestos de mayor calidad, mejor remunerado. Lo generamos a nivel público, todavía estamos parados a nivel privado, no en forma dinámica todavía, pero la cuestión que hay es de que los puestos se pueden generar, pero nuestros conciudadanos ganan por debajo de la canasta básica. Mercado informal entre el 35 y el 45% del mercado de ocupados. Entonces, estos desafíos, indudablemente, que van a requerir de una dinámica productiva y de incorporación progresiva de los trabajadores y de los asistidos socialmente al mundo del trabajo productivo de calidad. Y ahí aparece la educación en el corto plazo y en el mediano plazo como condicionante. La educación como la solución de las dos aristas. Gracias, doctor Quema, por habernos ayudado a pensar. Bueno, muchas gracias y mañana está el desayuno de ACDE haciendo fuerza con el doctor Cecín. Bueno, si les parece vamos a ver ahora un video muy interesante, potente, crudo, digamos, que no les adelanto nada. Mírenlo y piensen si no tiene algo que ver con la Argentina. A ver. Bueno, ¿qué quiere decir los lobos al poder? Quiere decir que hoy la clase dominante está dividida en dos sectores. Los viejos propietarios de las fábricas, de la banca, de la tierra, que son los ricos de cuna, digamos. Y después otra cantidad que se han ido encaramando a posiciones de poder y administran buena parte del Estado, buena parte de las empresas estatales y establecen lazos fuertes con el capital privado, pero además con el capital de los países emergentes, como China. Entonces, ahí hay una disputa. Pero, ¿qué característica tiene esa disputa? ¿Por qué hablamos de los lobos al poder? Porque el que no es propietario tiene que aprovechar al máximo el momento en el que está en situación de acumular, o sea, de depredar, de robar, porque sabe que eso es transitorio. Y porque en ese corto periodo que esté, llamémosles, uno o dos gestiones de gobierno, tiene que robar todo lo que pueda para convertirse en propietario. ¿Verdad? Como dijo Barrio Nuevo, aquel sindicalista trabajando no se hace plata. Entonces, un trabajador puede llegar a ser un pequeño comerciante en el barrio, pero difícilmente prospere o siga creciendo a partir de ahí. Para ser un capitalista de verdad hay que tener una cantidad de dinero que sólo se consigue para el que no es rico de cuna, encargos de poder. Y esto es lo nuevo. Y estos progresismos lo que están haciendo es habilitar a que un montón de nuevos cargos, gestionando, administrando el aparato estatal, empresas estatales, empresas nacionalizadas, consigan ese capital inicial. Marx le llamaba la acumulación originaria de capital para sus emprendimientos. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dijo hace poco que el dinero que se robaron en los 17 años de chavismo, son, 16 años, son 250 mil millones de dólares. Eso es la mitad o más del PBI de Argentina anual. Es una cantidad brutal de dinero entre un grupo de nuevos burgueses. ¿Qué han hecho con ese dinero? Bueno, comprar tierra, comprar empresas, poner empresas, llevárselo a Suiza, comprar empresas en otros países. Entonces, al cabo de un ciclo de 10, 15 años, encontramos a los gestores de los gobiernos progresistas en una situación de riqueza que, aunque caigan del gobierno, van a seguir adelante como nuevos empresarios, insertándose como una clase burguesa que depredaron como lobos y, con eso que depredaron, le dieron el puntapié inicial a una nueva performance ya como burgueses. Lo vamos a dejar allí, porque si no daría para todo el programa, pero yo la única pregunta que hago es esa misma reflexión que acaban de escuchar, si la han seguido atentamente, la expresemos para Argentina. Pero también la expresemos para Córdoba. O sea, planteémonos si eso que acaba de decir el expositor no tiene que ver también con Córdoba. Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias por invitar. Te hemos invitado esta vez, muchas veces hemos charlado sobre el fenómeno de la nocturnidad, del alcohol y demás, pero en este caso, parado sobre qué tiene que cambiar en Córdoba y sobre análisis más estructurales, sé que vos tenés una visión muy crítica de lo que son los controles, de lo que debería hacer el Estado y no hace y en ese marco tenemos invitados. ¿Cómo está la cuestión? Bueno, tratando de ser lo más sintético posible y retomando lo que ese señor expresaba, el descontrol absoluto de la nocturnidad de Córdoba, que es mayor inclusive que el de otras jurisdicciones, es un descontrol, un caos fríamente calculado por las autoridades políticas. Es decir, acá el negocio de la nocturnidad también es una fuente de acumulación de plata grande, muy rápida, muy sucia, porque tiene que ver con el deterioro de la salud de generaciones enteras de jóvenes, con la muerte de miles de jóvenes anualmente, y sin embargo es un tema tan grave, pero no está en la agenda de la política, porque la oposición misma no se ocupa de ponerlo sobre la... Por si acaso lo subrayo, porque yo lo he cedido mucho a Esteban, uno podría llegar a decir, es así que todas las noches haya cientos de bolichas en la provincia de Córdoba, liberados para hacer lo que quieran, para vender alcohol, para vender drogas, que haya una fiesta electrónica y se muera una chica y nadie se haga cargo, ¿es simplemente desorden? ¿Es simplemente que es una sociedad desordenada? O como está diciendo Esteban, aquí hay algo por detrás, digamos. Como siempre digo cada vez que vengo acá, recuerdo a los espectadores que el señor que conduce tuvo un protagonismo fundamental hace 8 años, 7 años, en 2009 cuando fue secretario de prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico, e intentó darle al gobierno una serie de proyectos para el control de la nocturnidad y para el control del volumen de oferta de alcohol, fundamental para parar la crisis de alcoholismo. Y este mismo gobernador que hoy está, que estaba antes, lo echó a Sebastián del Cargo. Esa es la prueba cabal de que políticamente saben lo que hay que hacer, pero no lo quieren hacer. Me contaban que en Buenos Aires, después de las muertes de la fiesta electrónica, no se permite ni un menor en ningún boliche de Buenos Aires. Nosotros hemos tenido una fiesta electrónica con desgraciadamente una muerte de una chica de 38 años, pero vos no estás viendo que haya alguna reacción, ¿no es cierto? Creo que el tema de la droga en la noche tiene una profundidad de complicidades políticas muy grande, que puede inclusive incluir, valga la redundancia, a las propias autoridades de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque cuando ocurrió lo de Time Guard, era voz populi que en las fiestas electrónicas corría la droga, y hasta que no hubo cinco muertos, no hubo reacción política ni judicial. Lo mismo está ocurriendo acá. Acá todos sabemos que la nocturnidad es un mercado de la droga más cara, de la droga del consumo de la gente con mayor poder adquisitivo, no es el problema de los barrios, que tanto expresa el padre Oberlin, de quien quiero, ahora que lo menciono, recordar que hace 48 horas, con la valentía que lo caracteriza, dijo, denunció públicamente que para él, y que él conoce la materia, para él hay complicidades políticas en el narcotráfico de Córdoba. Así es. Te hago una pregunta también, Esteban, con respecto a... Varias veces hemos tratado que aquí, digamos, el marco estaría, digamos, las leyes, las regulaciones, las personas encargadas de hacerlo, lo que está faltando es hacerlo, o vos querés dar alguna observación sobre ese tema, digamos. Bueno, hay en parte un vacío legal, los proyectos que vos presentaste, registro de bocas de expendio de bebidas alcohólicas, y otros de nivel municipal, ayudarían muchísimo a mejorar la seguridad sanitaria, seguridad y sanidad. Y se usan en todo el mundo. Claro. Sí, sí, sí. Pero también está la inaplicación de la ley fundamental, que es la ley de estupefacientes, 23.737, que no se aplica, y ese es el drama de la Argentina, porque estamos más cerca del narcoestado que de un Estado interesado en combatir el narcotráfico. Esto ha empezado a cambiar a partir del 10 de diciembre del año pasado, pero también hay un problema de federalismo y de unitarismo en ese cambio. Solamente parece ser por las noticias que vemos permanentemente que la lucha se restringe a la provincia de Buenos Aires, más exactamente en el conurbano bonaerense. Acá Córdoba no ha llegado todavía la lucha contra el narcotráfico. Gracias Esteban por habernos visitado. Gracias a todos, nos queda poco. Ya nos estamos yendo, pero yo concluyo con esto. Bueno, si en Córdoba las voces de la sociedad civil, Esteban Gorriti y la Asociación por Nuestros Queridos Hijos, nosotros y demás, no levantamos la voz recriminando, inclusive a un arriesgo de que varias personas se pongan incómodos, algunos jueces, algunos políticos, algunos legisladores, no va a haber voz de cambio en Córdoba, porque volvemos a decir, arriba los políticos justo están en el momento en donde se han puesto todos los medios de acuerdo, digamos. Así que un poco el pedido de civilitas es que todas las instituciones salgan a levantar la voz. Las iglesias, los clubes, las asociaciones, la ONG, las cooperativas, los colegios profesionales, porque si no aquí nadie en Córdoba va a levantar la voz y vamos a vivir esa especie de calma, aunque la basura en realidad está por debajo de la alfombra. Y yo le digo a la gente de Buenos Aires cómo ayudamos a que crezca el interior y se desarrolla. Cierren el grifo de Buenos Aires, gasten menos, así podemos compartir más. Gracias, nos vemos. Adiós. Adiós. Rebando al mismo compás. Autosita. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Autosita. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos.